El tiempo es la duración de todos los fenómenos y por tanto determina y define la vida de todas las personas. Es un recurso atípico a todos los demás, es imprescindible para todo, no se ahorra ni se presta, no puede ampliarse y no se puede parar. Pero, ¿tenemos claro lo que es el tiempo? ¿Cómo te decís un día yo el tiempo? El tiempo para mí es mucho ahora. ¿Cuánto es tarde? El tiempo es la vida. Yo es algo que valoro muchísimo. El tiempo se hace corto, el tiempo para todo. Por más que quieras sacar, siempre te falta. El tiempo es lo que pasa y no nos damos ni cuenta. El tiempo es lo que ocurre mientras pasa la vida. Pues el tiempo es aquel ente inmaterial sobre el cual basamos nuestra vida y nuestro día a día. Todas las personas disponemos de las mismas horas al día, 24. ¿Pero crees que hombres y mujeres disponemos del mismo tiempo para disfrutar? Las mujeres hay veces que disfrutan más tiempo y otras también. Igual, depende del nivel social, depende del nivel económico, si la mujer trabaja, si… Pero vamos, siempre tiene algo menos tiempo que la mujer o sea que el hombre porque está trabajando. Sí, yo pienso que sí. Según la diversidad de trabajo profesional… Yo creo que sí. Bueno… Desigualdad total. Que más tiempo dispone para disfrutar solo son hombres. Más que las mujeres. Muchos más hombres, algunos, algunos, pero vamos… Son bichos raros. Son bichos raros. Totalmente diferentes. Todavía está muy diferencial, ¿no? No. Tienen más tiempo libre los hombres. En mi modo de pensar, más tiempo libre los hombres, sí. No. Tampoco. O slime. Deberíamos tener el mismo tiempo libre, pero no. A ver, que es un poco difícil. Pues también depende del trabajo que tengan, de las cargas familiares, de todo… En general, suelen ser los hombres en el sentido de carga general, pero con el trabajo sí que tiene, por desgracia, siempre tiene más tiempo en el trabajo que en el centro de la mujer. Por eso, cuando las mujeres llegan y cualquier cosa en casa está descolocada o no está hecha, y todo viene de trabajar, que ellas se ponen a hacerlo, los niños, si tienen un niño, si tienen que doblar ropa, preparar la comida para mí, porque yo ahora tengo la comida total. No es nada más que hoy, porque ha sido una cosa rápida, pero es importante. Más o menos, pero es importante. Veamos un experimento. Hemos preguntado a hombres y mujeres de los 13 municipios de la mancomunidad Misecam cómo distribuyen su tiempo atendiendo a cuatro variables. Tiempo que dedicas a otras personas, tareas domésticas, trabajo remunerado y el tiempo que dispones para ti. Pues nada, mi tiempo para disfrutar es esta mañita pequeñita. Apenas tengo tiempo. Todo esto lo paso con mis padres, los dos enfermos. Esto para hacer las tareas domésticas y esto para la gente trabajar. Porque encima hay que trabajar para poder seguir. Bueno, me paso la vida trabajando. Este es el foro de que para ti. Tiempo para mí muy poquito. Tiempo de... Trabajo, me paso todo el día trabajando. Hago un poquito en casa, aunque sea así. Mi tiempo para mis hijos y mi familia, pues intento aprovechar más. Tener de fuera muchísimo. Bueno, pues prácticamente la mitad de mi tiempo lo dedico al trabajo y luego un ciclo. 50% para mí y otro tanto para con los demás, ya sea familia, amigos. Pues mira, este le distribuyo para estar con mis hijos, el cuidado de mis hijos. Porque uno es más mayor, pero el otro es pequeñito y le pone de todo. En tarea doméstica, pues igual sales de trabajar y te pones a limpiar, según estás en casa con los niños. Y en este, en el trabajo es el resto, porque es por la mañana, sales al mediodía y el resto es los hijos y el trabajo doméstico de casa. Y el tiempo para mí, pues no tengo. Yo en mi caso no tengo. Yo prácticamente la mitad del tiempo la paso trabajando entre el bar y la situación de edad también de niña. Y la mitad del tiempo la tengo, por lo que siento la fuerza y tener bastante tiempo, bastante tiempo libre. El tiempo que dedico a otras personas es el tiempo que dedico, en mi caso, a mi marido porque está enfermo. El tiempo que dedico a las tareas domésticas, porque me falta tiempo para atender todo. Y el tiempo que tengo para mí es el tiempo que duermo. Diversas encuestas de los usos del tiempo y los datos recogidos en el Instituto Nacional de Estadística indican que las mujeres dedican más tiempo que los hombres a las tareas domésticas y a los cuidados de otras personas, independientemente de si disponen o no de trabajo remunerado. En definitiva, invierten menos tiempo para ellas mismas. ¿Podemos hacer algo para que el tiempo se reparta de una forma más justa y equitativa? En el trabajo, por ahí, más accesibles, por ejemplo, tener igualdad en parejas, por ejemplo, en trabajos. Y luego el tema familiar, pues igual, tener más derechos para tener más tiempo. ¿Estás juntando a la familia? Lógicamente. Lo primero que deberíamos hacer es poner puntos en común hombres y mujeres y establecer las prioridades comunes de las dos partes y apostar con ellos. Y dedicarle a las ideas y a esa prioridad. Pues yo creo que una labor importante es la educación. Hay que educarnos desde pequeños. Porque según me han educado, así soy yo ahora. Yo intento educar de otra manera. Y es la única manera, educar. Vivir un poquito mejor, no alterarnos en forma de trabajo, tener más tiempo libre para ocio, para familia, para disfrutar. Pues si me resta más tiempo en trabajos domésticos, o dejar todo por estar solo con los niños, o quitar una parte de eso para tener una un poco de tiempo. Yo me lo haría así. Yo creo que es muy difícil, pues decir a los demás, ahí te las apañes. Porque si te metes, te metes a ir haciendo cosas, te van cargando cada vez más. Eso sí. Trabajar menos. Realmente compartir un poco las calles. Todo es compartir un poco el trabajo. Creo que cada uno de los que también es de su propia casa. Observar en qué invertimos nuestro tiempo es observar a qué dedicamos nuestra vida. Observar cómo distribuimos nuestro tiempo entre mujeres y hombres permite ser más conscientes de hasta qué punto nos relacionamos en un plano de igualdad. Y lo que es más importante, tener una herramienta con la que repartirlo de forma equitativa.